¡Hola de nuevo! Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Estoy en un nuevo vídeo Que como podéis ver Estoy grabando aquí en la cocina Donde habitualmente grabo, por la noche Voy a tomar un tazón de leche Pero no voy a grabar el tazón de leche Sino que Básicamente Como supongo que este vídeo Al igual que los demás Los estaréis viendo por Marzo, abril O por ahí, si todo ha salido bien Este vídeo Trata de los Dos nuevos donuts Que han salido a la venta Ahora A principios de este año 2022 Es verdad que Este vídeo, aunque vosotros lo estéis viendo Pues Marzo, abril o en el mes que sea Yo lo estoy grabando A finales de enero De hecho lo estoy grabando la madrugada Del viernes 28 Al sábado 29 de enero Y Hace pocos días Por no decir uno o dos días Me enteré por Instagram Y que encima Ese mismo día que me enteré En una publicación de Instagram Mi madre Por la noche Me compró estos donuts Básicamente Mi madre había salido toda la tarde Y había comprado una tienda Y estos donuts De suerte Que eran nuevos Y Pum los compró Y son Repito Los primeros donuts nuevos Del 2022 Yo imaginaba Que iban a salir Donuts nuevos En este 2022 Pero mucho más adelante A lo mejor De cara a marzo Por la primavera O por ahí Incluso por verano Pero si han salido ahora Estando A finales de enero A saber si Con lo de Que aún tenemos 2022 Para el rato Por delante Imaginémonos Que al igual salgan Dos donuts nuevos De cara Más adelante Pero bueno Este es uno de ellos Este es uno de ellos Y este donut Pues Se ve como el de chocolate Normal y corriente Y es de caramelo De sal O algo así Lo que no me gusta De los donuts nuevos Que llevan años Que lo están haciendo Es que siempre tiene Los trocitos Aquí Estos trocitos Dan más por culo Que otra cosa Dan por culo Dan angustia Y al ser Pues un poco más duros No mola No mola La verdad No mola No mola Por cierto Estos donuts Los tendréis Los tendréis ya Supongo que en foto En mi Instagram Y estos son los primeros Y Los segundos donuts nuevos Que han salido En este 2022 Son Estos de aquí Que sinceramente Yo diría que hace poco Hubo unos donuts Parecidos a estos Quiero creer Pero no estoy seguro ¿Vale? Y bueno O sea que este es uno Y este es El que os he enseñado antes Y vamos a probar este Vamos a probar uno Obviamente No me voy a comer los dos Y este ya lo probaremos En otro video Chicos y chicas La verdad Tampoco es que tuviese yo Unas ganas tremendas De probar donuts nuevos No estaba yo en plan Pensando Wow Ojalá hayan donuts nuevos Para probar No estaba yo Pensando en eso Porque repito No me lo esperaba Que fuese a salir Donuts nuevos Ahora tan pronto En enero de 2022 Me lo esperaba Pues más adelante Pero no sé Además que tampoco Es que me entusiasme mucho Estos nuevos donuts ¿No? Así que nada A ver Voy a ver cual puedo abrir Y tal Por cierto Antes de empezar el video Ya me he lavado Las manos Y Y así me la ahorro Hacerlo en video A ver Si lo estoy abriendo Creo que me llega El olor del donut De esta aquí Mientras lo abro Que a veces Los plásticos Estos dan un poquito Por saco A la hora de abrirlos Pero ya está A ver Quiero quitar esto De aquí Vale A ver si lo puedo Sacar del envoltorio Para que se vea Lo mejor posible Vale Ahí está Esto es lo que he dicho Ya sabéis que me molesta Los trocitos estos No sé quién es El gilipollas Que siempre A todos los donuts Hablan de meter Esta decoración de mierda No mola Ya no gusta Cansa El olor Me huele a un donut Normal y corriente Literalmente Es que no me huele Ni a chocolate Me huele a un donut Normal y corriente Voy a probar Tiene relleno Se nota el saborcito Normalito Está bien Está normal Está bueno Decente Es un Quemado Chicos y chicas Calleja Ay Dios mío Que Calleja Se mueren Teno vídeo No es broma Es Como con Otro tipo de comidas Mezclar Dulce y salado Más o menos Ahí está El olor Lleeno Es que Se me ha ido por el otro lado Por eso estoy tosiendo tanto Está decente Está pasable Está decente Está pasable Para mí Aunque no es gran cosa Pero está bien Lo que pasa Que tampoco Es que me estuviera Apeteciendo Comerme mucho El donut Pero Está bien Ya cuando En unos días Grabemos O mejor dicho Grabe el vídeo De otro donut Ya veremos Que tal está Pero este Está Viene en mi opinión Normalito Está bien No me puedo quejar Voy a tirar Un momento Chicos Y ya está El otro donut Lo guardaré Por ahí Por si Mi madre Quiere probarlo Y demás Pero sí Sí Que está bien El relleno Es del Caramelo Este De sal Y poco más Bueno Está bien Y bueno Primer donut Nuevo Del 2022 Que probamos En unos días Probaremos El otro donut Y a ver Si a lo largo De este 2022 Si sacan más De cada Yo que sé Primavera Verano Al otoño O el invierno A saber Dicho esto Espero que os haya gustado Este vídeo Darle a like Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis suscritos Compartir el vídeo Dejar Comentarios de cualquier tipo Siempre con respeto Siempre lo digo Es muy importante Lo respeto En los comentarios En esta plataforma Y en cualquier tipo de plataforma O red social También Podéis activar la campanita Para estar atentos A los vídeos Que suba al canal Y como siempre os digo Es totalmente gratuito Es gratis No os cuesta nada Y si lo queréis Hacerlo hacéis Y si no Pues no Sin más Creo que no os estoy dejando más Que decir Me despido Y hasta el próximo vídeo Chicos y chicas Calleja Adiós